Tenemos visitas más visitas. Me encanta. Amé su look, amé su premio, amé su simpatía, amé todo. Bueno, la tenemos acá a Julieta García. Ella es oriunda de Palpalá y salió campeón hace muy poquito del Campeonato Nacional de Malambo. Y vamos, un aplauso enorme. Hola, Juli. Buen día. Gracias por estar acá. Hola, buen día. Un placer. Bueno, el placer es nuestro. El amor. Por favor, contanos un poquito sobre este campeonato. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fueron las instancias? Sí, bueno, primero se hizo a nivel provincial, que este año se hizo en la vieja estación y competían los chicos de los valés. Bien. Y bueno, ahí se elegía a la campeona provincial de, y bueno, de las categorías infantil, menor, sub-17, juvenil y aspirante, que es la más importante. Bien. Después nos fuimos a Córdoba, Tantil, y ahí se compitió a nivel nacional. Competí con 21 provincias, porque había provincias que no pudieron ir. Entonces, bueno, se vino para Juy. Ahora, Juli, primero, ¿cuántos años tenés? ¿Y con qué valés vos competiste la primera vez? Yo tengo 12 años, y por primera vez competí con el valé del Norteño. ¿De la ciudad de Parpalá? De la ciudad del Parpalá. Ok. Bueno, y contanos, ¿cómo nace tu amor al malambo? Malambo femenino, la verdad que hace mucho que no veía, y me parece algo muy lindo, ¿no?, para mostrar. Sí, yo bailo desde los tres años. Ah, chiquitito. Sí, y bueno, en los valés que yo estaba. Hay que arrancar de chiquito. Sí. En el valé que estaba se veía, o sea, zapateos básicos. Después, ya hace dos años y medio, más o menos, comencé con mi preparador Juan Zulca. Él es mi preparador, y bueno, ahí comenzó esta carrera. Ajá. ¿Y quién es el muchacho este de remera verde que tiene el celu, que le está filmando? Él es mi preparador. Ah, ¿él es el preparador? Sí, vos sos el responsable de esto. Vos sos el responsable de todo esto. ¡Qué bárbaro! En un ratito lo vamos a hacer pasar. Contanos ahora, ¿con qué sueñas? Porque claramente, talento tenés. Bueno, me gustaría algún día, si se puede... No, se va a poder. Salir aspirante de mi provincia, y si se da... Salir nacional también, ¿no? Sería un sueño para cada malambista, un objetivo. Ok. Juli, ¿cómo nació el amor al malambo? O sea, porque hay un montón de danzas, de disciplinas. ¿Y de dónde en casa? ¿Qué pasó que dijiste, yo quiero bailar malambo? Sí, como te comentaba, yo a los tres años comencé a bailar, y para mí fue algo que me marcó mucho, porque hice varias danzas. Urbano, hip hop, flamenco, pero el folklore lo implementé desde chiquita. Y cuando comencé hace dos años con mi preparador Juan y Atuel, que me eligieron, me seleccionaron de los chicos, no sé, fue algo increíble. Y desde ahí aprecio mucho al malambo, no sé, malambo es mi vida. Pero en casa, por ejemplo, ¿son de escuchar folclore y esas cosas? Sí, ahora mis papis están locos con el malambo, llegamos, almorzamos y ponen malambo a la borde, malambo el femenino. ¡Qué hermoso! Juli, ¿qué sentís cuando bailás malambo? Ay, no sé, es algo bello, es algo que solo los malambistas podrían entender, y o sea, es algo que no se puede explicar, porque estar arriba de un escenario es... Más, estás solita ahí. Sí, es bastante difícil pararse y empezar a zapatear, pero es hermoso.